Un avance en la consolidación de una visión de largo plazo para el impulso de una agrocadena competitiva y sostenible del cacao. Esto representó el II Congreso Nacional de Cacao en Costa Rica, que se llevó a cabo el 4 y 5 de julio en la sede central del IICA y en la Universidad Earth. El evento contó con la participación de la viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ana Cristina Quirós, el rector de la Universidad Earth, Arturo Condo, y el director general del IICA, Manuel Otero, quien resaltó la calidad del cacao costarricense y su potencial. Me parece en ese sentido que el cacao es un cultivo paradigmático porque representa todo ese potencial que tiene nuestra América Latina en general y Costa Rica en particular. Yo digo que mientras África produce buena parte del volumen de cacao que se necesita, acá están las variedades más finas, con los mejores aromas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos esperando? Tenemos que aprovechar todo ese potencial y transformarlo en realidad. El Congreso fomentó un espacio de diálogo para la construcción de la visión estratégica del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, un instrumento que orientará las acciones de los actores del sector cacautero con el fin de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la agrocadena. Además del Congreso, se realizó una feria del cacao para conmemorar el Día Nacional del Cacao que se celebra el 4 de julio. Productores, transformadores y comercializadores provenientes de las regiones Norte, Caribe y Sur del país expusieron y vendieron sus productos al público. La mayoría de ellos son emprendimientos liderados por jefas de hogares rurales.